Y en las notas policiales, en Tingo María la policía incautó casi 5.000 pies de cedro de procedencia ilegal. El cedro es una especie que se encuentra en extinción, por lo que la fiscalización es constante. La intervención al vehículo Volvo XG9979 se produjo a las 2.30 de esta madrugada. Los agentes policiales consultaron al conductor, identificado como Andrés Figueroa Malpartida, sobre la carga que llevaba y este señaló que se trataba de un cargamento de plátano que tenía que llevar rápidamente a Lima para su comercialización. Los efectivos, sin embargo, decidieron revisar la carga completa y al mover una fila de jabas de plátano se dieron cuenta que el cargamento de frutos solo estaba por encima y que debajo todo el camión estaba cargado de la cotizada madera cedro que era transportada sin ninguna documentación de sustento. La carga contenía 4.700 pies tablares de cedro que fueron derivados de inmediato hacia el depósito de la Oficina de Administración Forestal y de Fauna Silvestre Ex-Inrena, donde fue descargada. Al dar cuenta de la incautación, la jefa de esta institución, Angélica Costa, precisó que el propietario de la carga tiene un plazo de cinco días para demostrar la legalidad de la madera.